En México, prometer y no cumplir se ha convertido en el gran lugar común de la clase política cuya credibilidad va en declive. Dos temas reincidentes son el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza. Te lo firmo y te lo cumplo. Lema de campaña de Enrique Peña Nieto para ganar la presidencia de México en las elecciones de 2012. Repetidas una y otra vez, esas palabras se convirtieron en el corazón de decenas de spots que presentaron en la pantalla televisiva al político mexiquense un personaje con palabra de honor. Uno que no solo ofrecía, sino que era capaz de estampar su firma ante el notario público debajo de cada una de esas promesas. Según el portal SinEmbargo.com, Enrique Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018, se irá con 132 de los 266 compromisos firmados ante el notario público, sin cumplir y sin explicaciones de por qué no los logró. En los primeros 18 meses de gestión había entregado 4.5% y al completar dos años había alcanzado el 4.8. Cuando llegó 2015 tenía el 10.52%, un año después 22.9%. En 2017 había cumplido el 38.35%. Hubo lentitud en los primeros años y acelere a partir de 2016. Aún así no alcanzó ni la mitad.